Claudia, las cebollas se plantaron por miles. ¿Sabes en cuánto andaban valiendo en 20 centavos en el surco? Los campesinos dijeron, mejor que se queden en el surco. Hay miles, millones de cebollas tiradas desde el Pardillo Tercero hasta Calera de Víctor Rosales. Un montonal. Les platico en esta crónica que hicimos a través de B15 Nocheros. Estamos ubicados en la región de los Pardillos. Son altamente productora de cebolla, como esta. Lamentablemente este año el precio de la cebolla no valió. Y lo que generó es que precisamente los productores agrícolas hoy en día la hayan volteado. Si se fija todo este terreno, es como si estuviera lleno de nieve. En realidad son cebollas que se encuentran rastreadas porque el precio en algunos de los casos es hasta de un peso. No sale ni para pagar la mano de obra, ni para pagar los tractores, ni para pagar nada. Mientras, muchísima gente quizás no tenga que comer. Pero si las cebollas están abandonadas. Si acaso logró llevarse algo de cebolla de la más grande para poder sacar los gastos. Pues lo cierto es que cebolla como este tipo se encuentra abandonada. Hay quienes dicen y aseguran que este año le apostaron todo el mundo a la cebolla porque el año pasado tuvo un valor importante. Hay quienes le apostaron al ajo. Pero lo cierto es que es increíble que precisamente estos alimentos se encuentren abandonados y rastreados. Quizás cuando mucha gente ni siquiera los tiene y hay ocasiones, por ejemplo en época de diciembre, que la cebolla se alza incluso hasta los 20, 30 pesos. Hoy, hoy nada más vale un solo peso la cebolla que se tiene aquí en este lugar. Rastreada, abandonada y lo único que va a servir es precisamente como composta. Aquí están precisamente los frutos. Lamentablemente esta sí es la actividad. Hoy quizás a los cebolleros les tocó perder porque finalmente optaron por tirar el producto lamentablemente. Con imágenes de Julio César Castañón para B15 informó Humberto Cázares. En los tianguis la cebolla anda entre 5 y 6 pesos. Ahí en los surcos te la encuentras tirada. El que quiera va y agarra y hace un costal, dos costales. Los que hacen salsas, birrias, todo eso, suadita la cebolla, fíjate. Lo que es la ley de la oferta y la demanda, claro. Hay mucha oferta, disminuye la demanda y los precios se caen. Solamente porque no hemos aprendido o no han aprendido los campesinos a establecer una rotación de cultivos, que tengan demanda en el mercado. El precio del tomate y el tomatillo, el tomatillo principalmente se cayó de precio. Pero los que cosechan el tomatillo, Claudia, ellos ya tienen sus mercados en Tijuana, Ciudad de México y otros lugares. No batallan tanto, porque ellos ya tienen, o sea, desde el momento en que ellos programan plantar tomate, tomatillo, cebolla, pepinos, ellos no le pierden porque ellos ya tienen quién se los va a comprar. Y en el caso de nuestros campesinos, no se sabe qué es lo que va a venir pasando. ¡Gracias!